No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que bese que no, no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos, en nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor